Cuanto lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo, no hay más recuerdos de mí, ni tendrás más amores contigo. No hay más recuerdos, no hay más recuerdos de mí, ni tendrás más amores contigo. No hay más recuerdos, no hay más recuerdos de mí, ni tendrás más amores contigo.